¡Lucha libre! El sueño de ser luchadores profesionales, ya algunos ya lo son, pero gracias a Dios yo estoy muy agradecido con la vida, con Dios de que me haya tocado ser la última, tal vez la última camada de luchadores que realmente los hicieron sufrir, porque aprendes a amar y respetar este deporte, este bello deporte que yo la verdad puedo decir con todo orgullo que gracias a Dios me da para comer y para mantener a mi familia, yo mantengo a mi familia de la lucha libre y yo con lo que me da de comer yo no juego. Y la verdad esto es una prueba que realmente está dentro de sus posibilidades, porque aquí mismo hicimos el examen profesional para luchadores con el sol, con la máscara puesta, con el equipo puesto, con las botas puestas y ahorita yo creo que estos chavos pues tienen cierta ventaja, ¿no? Vienen con short, vienen con tenis, tal vez sí con su máscara, pero yo quiero hacer que respeten también lo que me da de comer, ¿no? Que respeten la lucha libre y si tienen ese respeto por la lucha libre y si lo agarran como realmente su trabajo, como debe de ser, van a llegar acá a lograr grandes cosas, ¿no? La lucha libre no es fácil, todo el mundo piensa que la lucha libre te puedes subir a un ring y hacer lo que tú quieras, ¿no? Se respeta, se vive, se come, se ama, se sueña, se duerme, se cocina, todo es lucha libre para mí y realmente yo quiero que eso lo tengan los chavos mentalizados, ¿no? Y al final lo estás diciendo, emperador, no se trata de venir y ahorita lo decía, ¿no? A los jóvenes no se trata de venir a sacar frustraciones de ninguna forma, sino el pedirles que se haga lo básico, lo que tiene que saber, lo que tiene que hacer un luchador. Sí, 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 realmente te digo, muchos luchadores que ya luchan, que ya son profesionales, los estás viendo y tú los ves enteros, ¿no? Los ves enteros porque realmente se sigue preparando, nosotros a la fecha seguimos preparando, seguimos entrenando porque nosotros creímos el hecho de perseguir un sueño, ¿no? El hecho de que nosotros ya hayamos cumplido metas no quiere decir que ya seamos unas estrellas, nosotros también sabemos que nos falta muchísimo trabajo, nos faltan muchísimas cosas que seguir peleando y pues si ellos apenas van empezando, imagínate, ¿no? Tienen que tener esa garra, esa hambre de triunfo que realmente a lo mejor nosotros en nuestro tiempo teníamos y queremos ver esos ojos, como dicen por ahí, el ojo de tigre, ¿no? Para que puedan lograr acumplir el sueño, ¿no? Perfecto, pues ahí está, emperador, como siempre agradecer muchísimo tiempo y tus palabras. Mientras estén aquí, estemos a la orden, nos vamos a seguir apoyando a los chavos. Muchísimas gracias.